Te hicimos esperar un poquito, pero bueno, teníamos muchos mensajes para hoy, mucha gente que nos está viendo, pero bueno, bienvenido, un gusto tenerte, ¿sí? Bueno, gracias, gracias por la invitación. Bueno, muy bien. Contanos un poco qué andas haciendo, qué estás haciendo en estos momentos. En este momento estoy en una etapa de terminando disco, voy a terminar mi tercer disco, y me imagino que en un par de meses por ahí estará listo para darle publicidad, alargarlo, y en noviembre voy a presentarme, o sea, voy a presentar el disco en el Teatro del Bicentenario, así que estoy como muy contento por eso, porque voy a como cerrar el año ahí, así que estamos preparándonos para eso, así que estoy en esa etapa. El último disco fue antes de la pandemia y entonces hay que como volver a activar toda la maquinaria, la verdad que la pandemia por ahí medio que a todos nos paró un poco en todas nuestras actividades. ¿Costó recuperarse de la pandemia? Sí, por ahí sí, porque lo que nos pasó a todos, digamos, al sector de la cultura y demás, que fue re difícil porque nosotros trabajamos con el público, digamos, trabajamos en el evento, trabajamos con los demás, necesitábamos de los demás y de encontrarnos, y lo que no se podía hacer justo en la pandemia era eso, era encontrarse. ¿Cómo lo vas viviendo en la perspectiva de ahora, que hay muchos artistas que tienen este trauma post-pandemia, debido a la exactitud y la cantidad de trabajo, como lo dijiste vos, en la pandemia te paró, te cortó todo, pero después cuando ustedes tuvieron que volver a arrancar, era o arrancar con todo o no arrancar. Sí, era difícil, la verdad, y obviamente que, yo me acuerdo en la pandemia, todos nos habíamos subido a todas las cosas que habían, a ser vivos, a subir cosas, a buscar todas las herramientas digitales que teníamos, pero bueno, era difícil, era distinto, era otro mundo, la verdad que no era lo mismo, entonces... Sí, sí, costó arrancar y costó que la gente también volviera, después, digamos, cuando la gente también, cuando se pudo salir, cuando aparecieron las vacunas, también es verdad que la gente salió con todo a los eventos, en un momento se agotaron, de hecho todavía sigue pasando un poco, se agotan los eventos internacionales y demás, hay ciertos furores por... Es un fenómeno, digamos, no es solamente local, sino que es como mundial, de que la gente va hacia esos eventos, por más a veces que no tenga plata, a veces llena estadios y qué sé yo, que también fue raro, pero es verdad que para los artistas al principio como que costó, porque, bueno, había sido un periodo casi de dos años y poquito, que separaron todas las maquinarias, digo, la más chiquita como la mía, o las más grandes como artistas internacionales, entonces fue complejo, pero bueno, también nos dimos cuenta en ese momento del valor que tenía la cultura, los artistas, los músicos, los actores, los comunicadores, nos dimos cuenta del valor que teníamos todos los que hacemos cultura, los que trabajamos en relación a la cultura y los medios, nos dimos cuenta del valor que también teníamos en ese momento, y nos dieron más valor, me parece, y creo que nos dimos cuenta que éramos como ese vehículo. Con respecto a tu disco, que acabas de decir que estás terminando tu tercer disco, está también de moda no hacer un disco, hay muchos artistas que prefieren hacer pistas, lanzar canciones, pistas directamente a las distintas plataformas, y a la vez también es muy difícil, me imagino que a nivel bolsillo también, poder hacer un disco, ¿cómo lo estás transitando? A la diferencia de la nueva generación que prefiere lanzar esto que acabo de mencionar, dos, tres canciones, o hacer un feed y dejarlo ahí. Sí, de hecho este disco es el disco más chiquito que voy a hacer, de hecho es como un EP que también es algo que se hace ahora, son discos chiquitos, y voy a ir con single, o sea, fui con un single al final del año pasado para presentar el disco, y ahora va a salir otro, y después saldrá el disco entero, pero el disco entero tampoco es el disco que nosotros vimos alguna vez, o que empezamos a escuchar cuando éramos chicos, que era un CD con más de diez canciones, es medio raro que pase, pero de todas maneras hay público para todo, pero sí, hacemos eso porque es verdad que es como que ahí darle comer a las plataformas, como de a poco, entonces sí, sacamos de a un single, saqué uno como te digo ahí en diciembre, el 21 de diciembre fue, y ahora vendrá otro, y después el disco completo, que tiene como te digo tampoco, son discos extensos, son discos más cortitos, pero también esa salida me va a permitir por ahí revisar algo de los discos anteriores, y poder tocar algo de los discos anteriores, que justo a mí la salida del disco anterior me agarró al final del 2019, y cuando había que presentarlo llegó la pandemia. Justo ahí, justo antes que arranque. Claro, entonces como que no tuve la oportunidad de presentarlo bien, así que también me va a servir para poder mostrar algunas de esas canciones que quedaron ahí sin presentarse. Actualmente si estás dentro de las plataformas como Spotify, YouTube. Sí, 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 siempre, creo que desde que arranqué, porque también es la manera que tenemos nosotros de retribuir, o sea, de que haya una retribución de nuestro trabajo, así que está buenísimo, también es como un consejo y un pedido siempre de apoyo a los artistas locales, que por ahí a veces con ponerse ir en YouTube, simplemente nos están ayudando, con poner un like en Spotify o reproducir, nos están ayudando para poder monetizar y para devolvernos un poco toda la inversión que se hace en relación a la música y a la industria de la música. Hablando de música, tenemos más cosas para preguntarte de más, pero nos gustaría escucharte un poquito. Dale. No sé qué nos vas a presentar. Hoy estoy en formato así, bien solito y acústico, así que bueno, voy a cantar algo del disco anterior, si les parece, que se llama Desde el Olimpo. Muy bien. Vas creándome las cosas que ya nunca veo Vacilando con las risas la verdad del mundo Vas diciendo loco, el tiempo es agua, el tiempo es árbol Vas diciendo no le aflojes, ya es tiempo de verte Que yo misma voy a hablar Que yo misma voy a hablar De vos al cielo esta vez Resolana de esta piedra que se ató al paisaje La distancia es puente falso de las noches nuestras Vas diciendo loco, el tiempo es caul, es llave y loco Ya vienen a rescatarte los premios del día Y yo no podré llorar Y no me podré olvidar tu voz Jamás no me ame Ay, 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 ay Muy bien Qué bueno que estuvo Qué pedazo de acústico, me encantó Excelente Fabri, ¿desde cuándo que estás con la música? ¿Cuándo comenzaste? Si es que tenés una fecha Un año Diría que desde que soy muy chico Me parece que desde que uno escucha cosas en su casa Y algo lo conmueve Me parece que desde ahí uno está con Ya sea lo que sea El deporte, la música, la danza Lo que sea Y a mí sí me pasó eso Creo que me conmovía desde chico Y después entré a la escuela secundaria Y en la escuela secundaria había un taller de guitarra Y había una guitarra O sea, me habían regalado una guitarra, me acuerdo Hacía un año antes Y estaba ahí tirada Y me dije, me inscribo, me gusta Voy a ver qué pasa Y cuando me di cuenta que me salían las cosas ahí Rápido, dije, sí Es por acá Me enamoré de Dios Y ahí empecé a tocar Y tocaba en la escuela y eso Y después, bueno Grupos en la escuela Y demás Después medio que la corrió un rato Porque me puse a estudiar Estudié comunicación Ah, nada que ver Sí, o sea, en realidad Creo que es lo mismo Digamos, la comunicación es como parte de la cultura Y la cultura es comunicación Entonces siento que es medio lo mismo Y la música para mí es esa Y estudié, me recibí Y seguí en eso Y mientras tanto la música estaba ahí Y en un momento Me di cuenta que no era solo Una especie de hobby Sino que Que cuando lo toqué Y cuando me pasó de estar adelante Yo también siempre muy tímido Pero cuando me pasó de estar enfrente Me di cuenta que Se me iba O sea, que me soltaba Digamos Claro Y bueno Y dije, bueno Debe ser esto Ahí cuando te diste cuenta Que lo disfrutabas realmente Claro Entendiste que podías hacer carreras Y que no me ponía nervioso Por ahí me ponen Capaz que nos ponen nerviosos Otras cosas Pero cuando uno disfruta algo Salude Exactamente Así que En esos instantes Por ahí me daba cuenta No me ponía nervioso Y me dijeron Mira, vos tenés que tocar Y los amigos me decían No sé qué Y bueno Y así fue Y de repente Un día me di cuenta Que era un trabajo Y que estaba subido Y que tenía ganas de grabar Y que ya había juntado Muchas canciones Y que tenía conocidos Y amigos Los canta autor Escribís tus propias letras Sí, sí, sí La música y la letra, sí Y así que Y eso pasó Ya hace bastante tiempo Ya como en el 2008 2009 Por ahí Y de ese entonces Hasta acá De grabar Tocar Viajar Por suerte Verán mi guitarra Que tiene Tiene sus marcas De la vida Esas son las mejores cosas Como en los libros Dicen que aquel Que tiene un aparato Viejo O sea Viejo pero no usado Que está como nuevo Igual que los libros Es como que lo estás desperdiciando Y en este caso Vos no Le estás dando el uso Como debe ser Sí, sí Le damos uso Porque Y la sentís realmente A la criolla Sí, sí, sí Así que Así que nada Bueno Desde ese momento Es como ese Ese viaje Así que También como muy Muy agradecido Haberme encontrado Con eso Tan temprano Tenís una banda, ¿no? Sí O sea, trabajo en banda Pero ahora Por ejemplo Estoy tocando solista Mientras armamos El show del Bicentenario Estoy como tocando solo De hecho Tengo un par de fechas Ahora solo Durante Ahora Las próximas semanas Y voy a estar tocando Un poco solo Hasta que Porque tampoco Adelantar todo Lo que voy a hacer Ahí en el teatro Digamos que Es como una banda nueva Además Entonces tampoco Ah, no la querés quemar No nos quiere dar la exclusiva Eso no me simpatiza No me queme No nos quiere dar la exclusiva De que va a ir con la banda No, no, pero sí tengo banda Estoy como con un trío Y voy a sumar un par de invitados Y demás Pero si estamos tocando Como en trío Y tiene otra banda Más rock Digamos Qué bueno eso Va a aparecerla ¿Y dónde estás Estar presentando? La semana que viene El 22 de julio Voy a estar en la finca Sierras Azules Que es en Sierras Azules En Sonda Hay algunos eventos Para, bueno Para aprovechar Digamos las vacaciones De invierno Y demás Para los turistas Ahí voy a estar Haciendo un acústico también El sábado 22 Y el domingo 30 Si no me equivoco Es domingo, sí También en Donata Que hay un ciclo De cantautores Y de músicos Voy a estar ahí Escuchame una cosita Se llama el ciclo Me está tratando de acordar Qué bueno Y eso también es Durante la tarde-noche Del domingo Para no pasar tanto ¿Y lo del bicentenario? ¿La fecha la puedes decir? Sí, sí El bicentenario está La fecha puesta Desde hace bastante Pero la voy a alargar Sí, eso es el 3 de noviembre Ah, muy bien O sea, que la gente Puede conseguir Por anticipada en entrada Sí, todavía no están A la venta Pero sí Ya los voy a alargar Dentro de poco Cuando salga todo Bueno, a estar atentos Entonces ¿Cómo son tus redes? Y demás Para que la gente Ahí te vaya siguiendo Me pueden encontrar Como Fabricio Pérez O como Varífico Que son las letras De Fabricio En otro orden Que es eso Básicamente Varífico Pero sí Me pueden encontrar Como Fabricio Pérez Directamente En todas las plataformas Y como les digo siempre Pongan seguir Y like Que no les cuesta nada Ponerte Así que bueno Eso Me encuentran así Directamente ¿Cuál es realmente Tu estilo de la música? Porque nos dijiste Que también haces rock ¿Como género? Sí No sé En realidad Yo hago canciones Y me gusta La música Hay muchos géneros Que me conmueven Más que otros Como todos El rock es uno Obviamente Descubrí un poco más tarde El folclore El latinoamericano En general No solamente El folclore argentino Entonces creo que También me conmueve eso Pero Te podría decir que También me conmueve Lo que está pasando ahora Con el mundo urbano Entonces creo que Cuando uno se acerca a algo Y realmente lo moviliza Cuando la creación O la obra es honesta Uno Eso simplemente Lo conmueve Y se ve interpelado Por eso Entonces te podría decir Que Me gustan muchas cosas Pero me acerco Mucho más Al rock Y a los folclores Digamos Del mundo Y me gusta mezclarlos Qué bueno Sí Hacer una fusión Sí Algo no te recibo Por eso te preguntaba Hay como una fusión Una versatilidad En lo que tocas Y eso está buenísimo Porque Es algo muy único Sí Creo que Empezó a pasar Desde que Ahora Antes no era tan fácil Conseguir discos De todo el mundo Y ahora podemos Escuchar cualquier cosa En cualquier momento Que está buenísimo Entonces cualquier cosa Por ahí nos llega Y nos conmueve De No sé De África De Europa De Norteamérica De Oriente De donde sea Entonces La música se va mezclando Por suerte Y no No hay como tanta rivalidad Creo Bueno No dejamos Que nos canten Algo más Sí Ya nosotros Nos tenemos que ir A la pausa Porque nos queda Muy poquito Tiempo del programa Así que Agradecerte Por haber venido Gracias a ustedes Por la invitación Un lujo La verdad Así que Si te parece No sé Con qué podemos cerrar Para irnos Directamente Entonces A la pausa Bueno Voy a hacer Eso sí Un pequeño adelante Creo que nunca hice Esta canción En ningún lado Ahí está Está exclusivo No nos quiere Largarla de la banda Pero algo nos va a dar Creo que no la he tocado nunca Voy a hacer una versión Medio acústica De una canción Que va a salir Ahora Buenísimo En el disco nuevo Genial Como un juglar Quemando las ciudades Voy a cantar A decirles Que me equivoqué Que el tiempo está cansado Al cavilar Parece que no vuelve Voy a esperar La magia de un amor real No cierres con candados Y mi perdón Tan solo por las calles Lo viste ayer Lo escude bien Y lo perdí Pero estoy acá Gritando como un loco Que quiere ver Las velas Regalando luz Construiré un globo con mi ropa Y subiré Y subiré A pedirle perdón A tu Dios Por cantar sus verdades Y subiré Y subiré Todos los metales Gritando como un loco Gritando como un loco Que quiere ver Las velas Regalando luz E dummy Lo leyendo luz Efectivamente El momento Martinez Suscríbete A ti Baim ¡Suscríbete al canal!